... Agradecer a Teatro Lef por supuesto que haya escogido también dentro de este proyecto que está financiado también por el gobierno, por el Bore, el gobierno metropolitano de Santiago en un proyecto que además es más largo, que dura dos años, me contaban acá los que quería y la idea de poder presentarlo a Gran Peñarolén para nosotros es muy importante y por supuesto también en la línea de poder seguir desarrollando cultura, cultura de calidad y en este caso con una particularidad especial que es invitando a vecinos de la comuna a ser parte del proyecto y eso no es habitual, generalmente uno puede invitar a vecinos de la comuna a estar presentes en nuestros escenarios pero esta vez nos integra de manera muy entretenida a esta obra y eso es algo muy distinto, muy especial y particular para nosotros Yo estoy muy emocionado porque esta obra la estamos haciendo en París en este mismo momento que lo hacemos en Peñarolén entonces es un homenaje a un amigo en dos continentes yo estoy muy feliz de eso, yo quiero saludarlos a ustedes decirles que estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron yo creo que es muy difícil lo que yo pido hacer un trabajo en dos días y presentar la pieza y hacerla con la calidad que ustedes dieron eso muestra pasión y responsabilidad así que estoy enamorado de ustedes y nos vamos a seguir viendo